Pero antes de, quiero regresar con el asunto este del argumento que dice el presidente de que dos presidentes no se van a poner a hablar de un narcotraficante y a lo mejor tiene razón, o sea, no puedes hablar de cualquier narcotraficante o sea, son reuniones de estado Pero permíteme, permíteme, no, permíteme Pero el asunto de Caro Quintero no es un narcotraficante cualquiera sobre todo para los Estados Unidos es un narcotraficante que lo tienen como el asesino de Quijica Marena un agente de la DEA y eso lo tienen como algo prioritario y no se lo van a permitir Mira, no hay que seguirle la jugada a los gringos tampoco Yo entiendo que tenemos una dependencia comercial que debimos haberlos estudiado, que muchas cosas que podríamos ser un país que estuviera en jauja permanente si hubiésemos entendido la importancia de esta frontera Pero Quique Camarena era madrina, hombre ¿Cuál agente de la DEA? No, pero ellos saben porque además sus propios ex-oficiales Ellos lo mataron Ellos lo mataron Pero ellos en su justificación histórica tienen como principal asesino ante la sociedad estadounidense Ah, claro, Quintero, ellos se quieren justificar ante su sociedad Te voy a decir por qué me llama la atención lo del amparo, el respeto del amparo Me han explicado que bien se firman los tratados estos de extradición entre los países y todo y hay renglones que contemplan casos excepcionales Pero lo correcto es que atrapas al fulano lo juzgas en tu país lo sentencias en tu país lo haces, le pones un moñito y lo mandas al Estado que te lo está reclamando a que le hagan el juicio, lo sentencien y te lo regresen a que cumpla la condena original y ya si vive los 40 años que le den aquí o 50 pues allá se los mandas otra vez de regreso Eso no ha pasado con Mario Villanueva saliendo de la cárcel le pusieron un becate en la cintura y se lo mandaron a Estados Unidos O sea, esas extradiciones fast track no son lo correcto Lo que están haciendo ahora con el amparo y señalando que van a esperar el juicio de extradición es lo correcto es lo correcto porque además este ya fue sentenciado aquí ya cumplió su condena aquí ahora ya se puede pero tiene que haber un juicio es el mismo juicio que le hicieron en Panamá a Borges por ejemplo No, no ha cumplido su condena aquí No, no ha terminado No, porque tiene una nueva orden de aprehensión que además le faltan creo que 13, 8 años en fin para cumplir su condena en México No, hombre los señalamientos por lo que fue juzgado en México ya está la condena ya se cumplió por eso es que lo dejaron en libertad por eso se quedó en libertad No, ¿y por qué salió la otra orden de aprehensión? No, porque se desvanecieron los elementos en un juicio que le hicieron les desvanecieron los elementos de prueba y lo liberaron ¿Por qué salió la nueva orden de aprehensión? ¿Por eso? porque hubo ahí algo porque hubo ahí a nadie puede ser juzgado dos veces por las mismas causas ¿sí? y porque los gringos y porque los gringos levantaron la voz cuando salió así es cuando salió fundamentalmente fue por eso de inmediato fue por eso no por otra cosa bueno, la cosa está en que la verdad que lo extraditen lo que se quede acá ¿ustedes qué opinan? ¿a dónde quieren llegar? ¿que lo van a extraditar o no? No, yo lo que quisiera llegar es a un estado de derecho real en donde la ley se le aplique lo mismo al narco que a cualquiera que cometa un derecho primero primero que se que se que se bueno, tú me preguntaste ¿qué quiero? mi opinión yo no sé si se pueda o no se pueda pero eso es lo que me gustaría mi opinión es que independientemente de que haya sido un narco o siga haciéndolo Caro Quintero para mí es un chivo expiatorio del asesinato de Kiki Camarena no es el autor intelectual no es el autor material a él si acaso intervino es que le pidieron que levantara al tipo y se lo llevara y quien lo estuvo interrogando y quien lo estuvo torturando fue fueron agentes de la CIA en México bueno y en este asunto que está relacionado que se relaciona con con la entrevista esta hay un eje hay un denominador común se llama Manuel Barclay Manuel Barclay así es o sea no es así como que saben que sueltan a Caro y Caro va a ir a decirles cómo estuvo en qué en dónde estuvo cuántas reuniones y fue cierto y es el que tiene ahorita en jaque con lo del con lo del T-MEC porque pues lo que hay son violaciones a un tratado nadie se está metiendo con la soberanía del país ni con el nacionalismo ni con el petróleo ni que si somos dueños o no del petróleo no, no, no lo que están haciendo es incumplir lo que antes aceptaron dentro de un tratado que obviamente al momento de su discusión y de su formación pues no iba espero que no iba a firmar López Obrador algo que sabía que estaba violando la constitución ¿verdad? entonces o sea es jugarle al vivo hacerla de pleito ratero pero en esto ahí está Barclay ahí está Barclay las credenciales de Caro de todo su grupo de sicarios de la agencia Federal de Seguridad firmadas por la Federal de Seguridad por Zorrilla ¿no? ajá por Zorrilla quien una vez que ha abandonado la cárcel después de su sentencia sobre el crimen de Buendía pues que ha dicho que en su momento va a salir toda la verdad que él no mató a nadie y entonces esto que te dice que fue su jefecito porque también recordemos que Manuel Barclay fue el último secretario de Gobernación que duró seis años y que después de él pues se murieron muchos casualmente y dicen que esa gente de la CIA dicen tantas cosas las pruebas no hay son de Cires en cuenta o un ぜ un d ¡Gracias!